estamos en un nuevo vídeo de en la moto y más en esta ocasión vamos a pintar una silla con esmalte color caoba y el experto está preparando ya lo que es la pintura que va a aplicar y la tenemos esmalte color caoba los invitamos a que se suscriban al canal que apoyen al canal que inviten a sus amigos a sus familiares que nos dejen un comentario positivo sus preguntas sus dudas acerca del tema apoyen al canal suscríbanse y el experto está aplicando la pintura color caoba y podemos apreciar lo que es la silla aquí ahí está la pueden ver esta silla tiene grabados lo que es el respaldo y torneados ahí lo pueden ver cuánto tiempo tarda en secar este esmalte 4 horas 4 horas para secar pueden ver cómo va quedando la silla pintada con el esmalte color caoba tenemos también podemos ver que ahí está el motocarro islo 175 ahí está pueden apreciar cómo va quedando el respaldo de la silla a 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 este esta silla va a llevar dos manos de esmalte o con una sola mano de esmalte va a tener dos manos si, estamos aplicando lo que es la primera mano que va a llevar dos manos de esmalte pueden apreciarla si, pueden apreciar como se están pintando lo que son los torneados ahí esta ahí pueden ver como quedando pintado el tipo de brocha como podría llamarse de pelo fino me parece tipo pelo de camello tipo pelo de camello es especial queda algo mas fino lo que es el acabado de al pintar ahí pueden apreciar como como está trabajando esa brocha lo que es el acabado es el acabado de desacelerar este momento es el acabado de hacer cosas la brocha y los seguimos invitando a que se suscrivan al canal, que apoyen al canal, que inviten a sus amigos y ya está en el acabado más a sus familiares que nos dejen un comentario positivo sus preguntas sus dudas apoyen al canal ahí está estamos pintando el torneado de este lado pueden apreciar cómo está quedando podemos apreciar aquí en su totalidad lo que es la silla ahí está a la mitad del torneado y bueno presentamos hace rato lo que es el motocarro 275 y aquí a este lado tenemos lo que es la itálica dt 125 del ibe ahí lo pueden apreciar ahí está ¡Vamos! Ahí está, ya se ha pintado lo que es el torneado de este lado Ahí podemos ver de que va pintándose lo que son los brazuelos, me parece que se llaman Le preguntamos al experto, los brazuelos de la silla Si, pueden apreciar lo de más cerca con más detalle Ahí está Ahí está, pueden ver ustedes como se está aplicando lo que es la pintura Esmalte color nogal Color caoba, perdón Me estoy acordando lo que es el nogal Vamos a continuar en un momento, el experto está colocando lo que es la pintura Ahí de aquel lado, porque vamos a hacer un movimiento aquí con la silla Vamos a colocar lo que es la silla que estamos pintando aquí en nuestro banco Para continuar aplicándole el esmalte color caoba Ahí pueden ver de que está preparando el experto para continuar aplicando el esmalte Está un poco de esmalte color caoba Imagino que esas piezas también se hacen en un torno pequeño Una máquina especial para hacer ese tipo de piezas de forma industrial Si nos comenta el experto Si se pueden hacer de esa forma Podemos ver de que lleva 8 piezas pequeñas torneadas 8 piezas pequeñas torneadas Ahí está, estamos aplicando el esmalte Y continuamos ahora pintando lo que son las figuras torneadas De nuestra silla que estamos pintando Con esmalte color caoba Vamos a continuar en un siguiente video Con la segunda parte Y los seguimos invitando a que se suscriban al canal Que apoyen al canal Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse